ContigoSiempreRadio.com, la señal que llega a todo el mundo. Nacemos en Manaví para vivir en el mundo. www.ContigoSiempreRadio.com, tu sitio de encuentro con todo lo que te identifica como Manavita. Bien, muy buenas noches, queridos oyentes y televidentes de Esqués Memoria Histórica en ContigoSiempreRadio. Este programa mediante el cual reivindicamos el talento y la capacidad que tenemos los manavitas y ecuatorianos. Básicamente en función de lo que es el destaque de los profesionales y en las diferentes aristas de la vida, sea en lo profesional, en lo personal, en fin. Y es que la vida en líneas generales es construir y de vez en cuando se logran objetivos. Pero lo interesante de esto no es sencillamente ser exitoso. El éxito se consume instantáneamente. Lo importante de esto de acá es dejar sembrada una semilla que en función de aquello empiece a generar los frutos necesarios para una mejor convivencia. A ver si me confirmas, Winder, si tenemos el audio de la mejor manera. Y te doy paso, Luis. Te abrazo. Te abrazo en esta noche de Memoria Histórica con un gran personaje, el profesor John Paucara. ¿Cómo estás, Néstor? Televidentes de la provincia de Manaví, el Ecuador y el mundo. Nos complace llegar a ustedes con este programa que hace énfasis al profesionalismo de muchos personajes conocidos de la provincia y del Ecuador. Hoy contamos con la presencia del profesor muy conocido en Puerto Viejo, en el Ecuador. Ha sido formador de formadores incluso, el profesor Hugo John Paucara. Buenas noches, profesor. ¿Cómo se encuentra? Luis, buenas noches a tu compañero también del programa y a todos quienes conforman este medio de difusión. Y gracias, antes que nada, por ese espacio que nos da a nosotros los portugueses. Y recalcar algo que, a pesar del momento en que estamos viviendo, quiero agradecerle primeramente a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mis amigos, a mis amigos que siempre estén en contacto conmigo para saber en la situación que estamos. Y a ustedes, obviamente, que mi Dios siempre los cuide y los bendiga, que sigan tratando de masificar el tipo de difusión para que la colectividad portuguesa y manavista se entere quiénes son los personajes que estamos involucrados en el fútbol, en el deporte, en la política, en lo social, en lo cultural y qué sé yo. Bueno, estamos listos para cualquier inquietud que ustedes tengan y, como siempre, la orden. Gracias, gracias, profesor. Así es. Comencemos con esta temática que nos va a brindar conocer un poco más allá de las perspectivas que tenemos ya con usted como un gran profesional. Ahora queremos conocerlo un poco más interiorizando toda su trayectoria. Cuéntenos, profe, ¿cómo nace esto del fútbol? ¿Cómo nace esto en la disciplina deportiva ustedes? ¿De dónde comienzan sus sueños en el fútbol? Bueno, Luis, yo tenía 17 años cuando jugábamos en las juveniles del profesor Saldaño, chileno, que era afincado en la Universidad Técnico de Manaví, y de allí pasé a las inferiores de liga. La dirigía el profesor Hugo Pista. Y, bueno, por circunstancias de la vida tuve que alejarme de la práctica deportiva. Empezó mi inclinación por efectos de una gran amistad que estuve con él, que en paz descante el profesor Luis Velázquez, un calceteño que hizo vida acá en Puerto Viejo, y que era entrenador de las selecciones de Puerto Viejo, de Manaví. Y arrancamos de esa manera, arrancamos como ayudante técnico de él, empezamos a darle, empezamos a darle. Posteriormente vino una posibilidad de trabajo en la Federación Deportiva Manaví, en selecciones de Puerto Viejo, selecciones de la Copa El Diario. Y de allí tuvimos la posibilidad de trabajar también con un gran club que hoy en día tiene el nombre de una gran institución como es el Club Cristo Rey. Seguimos trabajando en aquello, seguimos trabajando en aquello. Maduramos eso y de allí prácticamente salimos ya a lo que se llama, después de varios años, obviamente. Y de allí fuimos madurando muchos, muchos jugadores que hoy en día, que ya fueron profesionales y que hoy en día son grandes seres humanos. ¿De cuántos años estábamos hablando, cuando fueron sus inicios, ya como ayudante técnico con el profesor Velázquez que usted nombra? A los 19 años exactamente, mi querido Luis. 19 años. A tal punto que creo que yo tengo una parte anecdótica. Yo creo que fui uno de los técnicos del Ecuador y de la provincia más jóvenes que dirigió a nivel de la Serie A, cuando me tocó estar al frente del Green Cross de la Ciudad de Marca. Y te digo que es anecdótico porque justamente estábamos en un partido contra la Liga de Equipo en el Olímpico de Tahuasca. Y le ganamos a la Liga de Equipo allá. Teníamos jugadores de buena calidad en el equipo y obviamente era un poco fácil dirigir porque era mi primera experiencia a nivel profesional. Y te digo algo, ¿no? Esto implica que lo tengas como anécdota porque entraron las cámaras allá a hablar con el técnico y todo eso. Y justamente entra una periodista con las cámaras de la Amazonas y me dice, oye, este joven, permítame un ratito. Dice, ¿puedes darme la indicación de dónde está el director técnico? Entonces, para ponerte como ejemplo esa anécdota que me pasó, y bueno, y le dije cuando yo soy el técnico, ¿qué me dice? Bueno, y ahí nació esta situación de fútbol y es verdad que le doy gracias a Dios y le doy gracias a todas las personas que siempre estuvieron a mi lado, donde me es amando, para poder estar en este deporte tan hermoso, tan lindo, que es parte de mi vida. John Paukar, muy conocido en Puerto Viejo, en la provincia, como ya dije, ha hecho que el inicio de la carrera de muchos profesionales comience de buena forma. Ese temple, ese carácter fuerte, tal vez ayudó para la formación de todos los profesionales que han pasado por usted. A ver, Luis, no le voy a mentir de que en mis inicios quizás la poca experiencia, te hablo a nivel personal, en mis acciones y la madurez que estoy adquiriendo, creo que me ha hecho acreedor a lo que ustedes acaban de decirlo. Yo, con toda la esencia, con toda la nobleza y la humildad que se merece con un ser humano que ha venido de a poquito creciendo y se estabilizó, gracias a Dios, creo que las cosas se dieron por alguien, por algo que siempre me dijo. John, tú tienes pasta para él. Y ese alguien se llamó el profesor Luis Velázquez, un hombre que me estimó, que me guió. Y aparte de aquello, tenía un gran amigo de preparador físico como fue el profesor Miguel Ponce. Y en ese entonces, pues, hasta la actualidad, preservo esa gran amistad con él. Y de allí, pues, nacieron jugadores de la talla de Jacinto Espinosa, César Vallejo, Robert Macías, Ricardo Castillo, Miguel Parral, Óscar Gorozabel, César García, y por nombrarte un sinnúmero de jóvenes que jugaron frío profesional y que hoy en día gozo de la buena amistad de ellos, mi querido Luis. Así es, profe. Tal vez el camino no ha sido fácil. De pronto, en la mente de John Paukar, se pasó por tal vez buscar otros caminos. Otros trabajos, otros rumbos. De pronto, cuéntenos, Profesor. Sí, le recuerdo que mi actividad educativa se forja también en que yo tengo el título de licenciado en Ciencias de la Educación, en Química y Biología, y soy docente en la unidad educativa y legendaria Franklin Delano Roosevelt, que a propósito es mi segundo hogar, donde tengo mi segunda familia, grandes maestros, donde es rector actualmente el magíster Víctor Chila, y grandes maestros que hoy, por hoy, son en la unidad educativa. Soy docente, orgulloso de ser docente, pero también soy un entrenador de fútbol que muero por estar o por vivir en una cancha de fútbol. He sabido compartir esas dos obligaciones que Dios me puso en el camino, y más allá de aquello, a veces quizás hasta he pecado un poco de no compartir con mi familia, porque esto es el fútbol, y la docencia te permite estar fuera de tu casa. Pero ahora en estos días que he estado dentro de lo que cabe, está en cuarentena, te digo sinceramente, Luis, que me he conocido a fondo lo que es el verdadero acercamiento hacia la familia, el fondo de acercamiento, el verdadero acercamiento hacia lo que tú más debes valorar. El entorno familiar, tus hijos, tu esposa, tu familia, tus hermanos y todo aquello, que puede rendar mañana algo súper positivo. Y en eso creo que vamos a salir más fortalecidos, vamos a salir con más fuerza, vamos a salir con más ánimo para seguir germinando y para seguir creciendo a muchos entes que puedan estar en el fútbol profesional. Si me pusiera a pedirle que me nombre alguno de los profesionales, y digo alguno porque somos muchos, y me atrevería a decir, pasan de los 100 profesionales de los cuales han llegado a la cúspide de esta carrera futbolística, usted ha sido un gran aporte para las divisiones inferiores y actualmente todavía sigue trabajando. Incluso siempre veo que usted está trabajando incluso con chicas. ¿Es algo nuevo tal vez en esto? ¿Cómo se está evidenciando, cómo está evolucionando el fútbol para las niñas? Bueno, en eso sí hay que ser claro. Es bastante duro. Generalmente creo que el único club que está aportando y apoyando al fútbol femenino es el Delfín. Hoy en la actualidad soy parte de ese, soy el director técnico del club femenino y estamos allí elaborando gracias a la oportunidad que me dio el economista José Delgado, creo que el mejor dirigente actualmente en la provincia de Manaví, tiene al Delfín como campeón del fútbol ecuatoriano y ha hecho una gran trayectoria a través de su accionar como dirigente. En cuanto a los jugadores que he formado, pues bueno, si me pongo a nombrar creo que me faltaría el nombre, o no, espacio para nombrarlos, disculpe, espacio para nombrarlos, porque de los que me recuerdo y más cercanos, John Arteaga, Hugo Vélez, Miguelito Parrales, Ricardo Castillo, Junior Sornosa, Franklin Guerra, han sido parte de esta formación, el mismo Jordan Rezabala, que actualmente está en México, el mismo interiado de Junín, y por decirte, un sinnúmero de jugadores que actualmente está en el fútbol profesional y que goza, y yo al menos de Miguelito Parrales, me olvidaba de Miguelito Parrales, actualmente jugador del Guayaquil City, y bueno, y ya te digo, sería un poco egoísta porque ya la mente a veces a uno lo traiciona, pero latente y vivente para seguir mostrándome de que estamos en ese camino que le servirá a muchas personas, pero que definitivamente queda el agradecimiento de que se les dijo o se les guió para insinuarles una sola palabra. El profesionalismo en el fútbol tiene o engloba muchas cosas, pero los profesionales solamente son los que se mantienen en la actualidad, Miguel y Elvira. Así es, profe. ¿Algún detalle un poco triste, un poco anecdótico que le haya sucedido dirigiendo o en esta disciplina deportiva que usted recuerde, que haya tal vez movido su corazón, que haya tal vez un poco quebrado la emoción de tal vez de poder dirigir un partido o de dar una palma a un jugador de aliento, algo que usted tal vez recuerde? Bueno, primero, el dolor más grande que me pudo pasar fue recordar la muerte de mis padres, ¿no? Lamentablemente justo estábamos para viajar en un partido profesional de Liga de Puerto Viejo y tuve que evadir esa responsabilidad y lo más triste fue que primero se murió mi padre y a la semana subsiguiente muere mi madre. Entonces, eso marcó mi vida, marcó mi corazón, pero indiscutiblemente ellos son mis más fieles resplandor, mi guía, mi camino, mi todo, mi todo, mi todo. Obviamente con la bendición siempre de Dios y ese fue el golpe más duro que pudo haber recibido. He tenido muerte de un hermano, de dos hermanos y bueno, eso también me ha dolido, pero no tanto como la muerte de mis padres. De verdad que fue lapidario, lamentable tener que enterrar a uno un domingo y enterrar al otro el próximo domingo. Entonces, eso marcó mi vida y marcó algo en el fútbol y que por tal situación no pude participar y no, lo recuerdo solamente pero primero estaba la obligación de estar con el cuerpo de despedir a mi padre y a mi madre. Entonces, Luis, me pongo un poco nostálgico y hasta bastante triste cuando me recuerdo eso, pero la fortaleza que me da mi familia, la fortaleza que me dan en mi hogar hace que tenga esa fuerza a veces para no claudicar y no caerme. Así es, profe, así es, son eventualidades que pasan en el camino y muchas veces la gente eso toma como ataque en el sentido de que se puede afectar la labor que se está realizando y muchas veces no se conocen los motivos por el cual el profesional en ese momento tal vez no está totalmente centrado en lo que debe de hacer y comprendo que usted me nombró que era técnico de Puerto Viejo en ese tiempo. Así es. Imagino que trastocó un poco el trabajo que venía realizando. Sí, Luis, pero gracias a Dios siempre me he manejado con personas muy cercanas a mi trabajo. Uno de aquellos siempre, como vuelvo y repito, ha sido el profesor Miguel Ponce que ha estado trabajando conmigo. Y bueno, y de allí, Luis, ¿qué te digo? recordar que he tenido también jugadores que hoy en la actualidad también son parte ya de esta profesión como el caso de Jefferson Huerta que es actualmente el técnico de la Reserva de Liga perdón, del Delfín, el caso del profe Javier Velasco en Estados Unidos que también es técnico y mucho, mucho, mucho. John Arteaga que ahora es técnico de la Reserva de Liga de Puerto Viejo. Entonces, son muchas personas que verdaderamente han pasado por estas manos y que definitivamente esto a mí me llena de satisfacción, me llena de orgullo porque sé que he creado, que he formado y que he dirigido a seres humanos que verdaderamente han sabido aprovechar esta profesión tan difícil, Luis, es tan difícil, créeme, en esta profesión tú a la vuelta de la esquina te encuentras que no eres la joya de nadie y más bien te encuentras con esa adversidad pero para eso hay que tener un equilibrio y hay que tener en los dos bandos lo bueno y lo malo para saberlo equilibrar y saber siempre buscar lo mejor para no tener esos errores y caer en saco roto a veces, Luis. ¿El fútbol ha permitido vivir económicamente el profesor de un paucar? Bueno, económicamente no me voy a quejar del fútbol si me ha dado esa gran posibilidad actualmente tengo una franquicia o un convenio por más de 10 años con el Independiente del Valle y es mi amigo personal y tengo que resaltar al arquitecto Michel Deller que es el presidente honorífico del Independiente del Valle pero con su una amistad personal porque hemos trabajado y seguimos trabajando en la inclusión de niños de jóvenes en las arcas juveniles y obviamente él me ha dado la oportunidad para que esté enmarcado en esa línea yo creo que hoy por hoy la mejor institución en formación se llama Independiente del Valle y nosotros como tal por eso tenemos el club acá en nuestra ciudad que se llama Independiente Paucar en honor al nombre del club y a mi apellido eso nos ha permitido extendernos un poquito más y formar también a niñas estamos ahora dándole la mano al delfín con nuestra institución y eso es bueno porque en ese aspecto tenemos profesionales de mucha valía mire el caso de Ricardo Castillo hoy por hoy es el técnico de una de mis categorías de la de la academia el caso del mismo Marlon Mero que es un joven entrenador que tiene mucha capacidad el caso de el Chucho Elciba que es el entrenador de una de mis categorías para darte ejemplos y para darte que nosotros estamos no solamente o le dimos formación en su ente como futbolista sino que ahora le estamos dando esa apertura para que ellos también sean los multiplicadores y formadores y que mañana sea mejor que quizás que este ente que da todo a cambio de nada pero que todo ese servicio vaya reflejado en la capacidad que pueda mostrar ese niño mañana ya sea en Independiente en Liga de Puerto Viejo en Telfín en el Manta en los equipos manavistas o en el equipo a nivel nacional y eso es lo que a nosotros nos ha permitido seguir dando ese esfuerzo dando esa capacidad y dando todo aquello que demanda en la formación integral a cada niño que está en nuestra academia y a cada niño que quiere ser un futbolista profesional Así es así es profe bueno estamos recordando que nos encontramos en Contigo Siempre Radio en el programa Memorias Históricas donde estamos abordando una entrevista con el profesor Hugo John Paucar saludamos a las personas que se conectan aquí estamos con Antonio Quijije dice que bien profe un saludo César Rodríguez un saludo profe Fabián Lord Delgado saludos profe también nos está viendo Belarmino Vélez Fabián Pong y Jimmy Vélez todos ellos envían saludos profe gracias Luis mira Belarmino Vélez también fue parte de mi vida cuando estuvimos en selecciones de Puerto Viejo el mismo Franklin Quijije Luis Fabián Lord toda la gente que está saludando ahí son futbolistas que pasaron por estas manos también y que verdaderamente lo aprecio y a través de este medio también les mando un saludo y un abrazo de gol para ellos porque sé que son buenos seres humanos fueron grandes futbolistas y ahora grandes profesionales en su área así es profe bueno en la actualidad con esta emergencia el mundo prácticamente que nos está cambiando en todas las áreas el fútbol no se queda atrás cómo ve usted la perspectiva ya no tan a futuro sino en el presente qué va a pasar cómo considera que se va a desarrollar esta actividad deportiva a nivel profesional a nivel amante en todas las categorías en todas las instituciones qué opina usted profe cuál cree que es el rumbo del fútbol Luis es una pregunta bastante bastante difícil y complicada de contestar porque la realidad es esa después que termine esto todo todo va a cambiar Luis todo es una nueva etapa que vamos a vivir Luis créanme y obviamente yo tengo mucha comunicación con el profecito Abisuete y estamos en un proyecto con el mismo Lalo Bone y Jefferson Huerta para después que pase esta pandemia hacer un proyecto que vaya a hacer que vaya a tener beneficio más que todos nuestros futbolistas y obviamente que nuestros clubes acá de nuestra provincia se manaviticen porque eso es lo que nos está faltando y creo que Dios ha hecho todo esto para que para que se valore a todas las personas que estamos inmiscuidas en este deporte y en este proyecto que estoy hablando que más al futuro lo vas a conocer Luis para que lo hagas también trascendente a la comunidad portugués y te darás cuenta de lo que nosotros queremos porque hemos estado haciendo un estudio de todo lo que está pasando y obviamente esto implica una serie de necesidades básicas elementales y en una de las básicas elementales del fútbol es el dinero eso está complicado Luis pero tenemos las herramientas y tenemos algo básico aquí en nuestro medio que el futbolista manavita que el futbolista de nuestra provincia tiene como algo básico que es el intelecto este este deportista de acá de la provincia nace con esas actitudes y aptitudes que lo demuestran al llegar a una escuela de fútbol o qué sé yo los técnicos que están actualmente dentro de la escuela de fútbol se nos hace un poco más fácil porque el niño ya viene con esas actitudes que nacen de aquellos y solamente uno lo que hace es formarlas un poco y crear los buenos y en ese caso estamos apegados en eso como el profe como te dije y las cosas no van a ser muy fácil pero que allí tenemos que arrimar todos el hombro quizás podemos dejar al mar las cantidades económicas que en el fútbol suelen ganarse pero queremos dar también una vuelta a todo aquello para que resurja esta provincia con nuevos jóvenes con nuevos talentos con nuevos talentos en la rama masculina en la rama femenina en la rama infantil en la rama de los niños que quieren venir a aprender el fútbol y eso solamente se lo hace con trabajo con sacrificio con esfuerzo y con la unión de los seres humanos que pensamos que solamente ayudando al ente se puede sacar al frente a una provincia que está bastante golpeada y por qué no decirla casi liquidada con esto del COVID-19 mi querido Luis así es profe así es en la provincia siempre ha existido talento bestimosamente o beneficiosamente para los jóvenes han tenido que buscar el éxito en otros en otros terruños por qué no conseguir ese éxito aquí mismo profe tal vez usted lo estaba comentando ahorita pero quiero que tal vez lo diga concretamente por qué no conseguir el éxito dentro de esta provincia falta recursos falta apoyo falta alguna profesionalizar realmente o tal vez trabajar como una empresa totalmente de fútbol deportiva para que pueda trascender un futbolista de la provincia dentro de su propia tierra Luis es una pregunta para mí fácil ¿sabes por qué? usted ve el ejemplo independiente del Valle el fútbol es una inversión y desgraciadamente en nuestro medio solamente el Delfín el Manta usted ve que esos equipos están siendo campeones todos los años en inferiores ya quizás ni nuestros equipos como Liga de Porto Viejo porque en Liga de Porto Viejo pasa un caso ciudadano y lamentablemente tengo que decirlo porque es la realidad y no lo digo por molestar o por fastidiar no, no al contrario yo creo que hay que felicitar a la dirigencia que está al frente porque hace un gran sacrificio pero no les alcanza el Valle no les alcanza porque desde hace unos dos o tres años las menores de la Liga de Porto Viejo los jugadores tienen que ellos costear su gasto y eso no es fútbol profesional eso indiscutiblemente le permite a los talentos y a los cazatalentos a los scouts scouting si cabe el término de otras ciudades y de los clubes profesionales los observan van y hablan con los papás y vengan yo les doy estudio les doy alimento les doy vestido y les doy todo y vengan ¿y qué tiene que hacer el futbolista? irse pues entonces como acá a veces toca pagar el viaje del futbolista la comida del futbolista el fin de semana es complicado y ojo no lo digo por fastidiar ni por molestar pero es la realidad por favor el dirigente que hace un sacrificio debe hacerlo con la totalidad del egreso e ingreso hacia los gastos totales de las categorías menores pero desgraciadamente a veces una golondrina no hace verano y ojo ellos quieran que todo esto cambie y que las cosas por el bien del fútbol por el bien de nuestros jóvenes tomen otro tipo de camino mi querido así es profe estamos ya finalizando el programa que ha sido muy interesante conocer la parte humana también de John Paukar algún mensaje final para todos los deportistas que vienen los que están con ese deseo de triunfar ¿qué les recomienda a usted? bueno primeramente felicitar a todos pero a todos los jóvenes los niños niños las señoritas que practican al fútbol nunca dejen de soñar porque esa es una situación que el que no deja de soñar va a realizar su sueño es verdad que es complicado pero definitivamente ante esto que estamos pasando la única manera de sobrevivir es hacer un poco de deporte tratar de estar en familia tratar de olvidarnos de las divisiones de blanco negro alto feo patuto y qué sé yo eso tenemos que olvidarnos y que Dios nos está dando una lección porque esto definitivamente nos va a servir como una bendita experiencia para tomarnos más de las manos y que sabemos sabemos y perdóname que quizás te salga un poquito de la tarjeta que muchas personas están falleciendo por efecto de este mal no quisiera que al término de la temporada saber que grandes amigos como ustedes como nosotros mismos creamos esa mala posibilidad de no existir que Dios está mostrándose de una gran manera pero también nosotros seres humanos tenemos que cambiar un abrazo fraterno y eterno bendiciones para todos y todos mis amigos a mi familia aquellas personas que siempre están conmigo y que Dios me los bendiga siempre y gracias Luis por esa oportunidad que tú me das y gracias a todos los compañeros y amigos que se comunicaron por este medio de difusión y como siempre la orden Sí profesor espero que no sea la última vez lo vamos a tener en futuro para que nos siga comentando más de su vida y de sus proyecciones cuando tenga algún algún otro proyecto que me comentaba que está por definirse también Belarmino Vélez un grande el maestro dice Eison Arteaga también lo está viendo Jimena Lor saludos profe Paucar un grande Norfolk Molina también lo está viendo así que profesor es la gente que lo ha estado lo ha estado viendo que considera que usted es un grande del fútbol un gran profesional bueno Luis no me considero un grande pero sí me considero un personaje que está a la disposición del fútbol y a la disposición de los amigos que verdaderamente son los amigos un saludo también para Jimena es una gran futbolista ya la va a conocer mi querido Luis y a Belarmino también y a toda la gente Fabricio Oriones también le envía saludos un abrazo para Fabricio también igual Luis bueno agradeciendo el espacio que nos ha podido brindar profesor así terminamos este programa interesante de memorias históricas los esperamos el día de mañana con más invitados especiales para que nos puedan ver sobre diferentes temáticas mañana tendremos a la licenciada Elizabeth Mera licenciada muy conocida en la provincia miembro también de este trío de los hermanos Mera y será un programa interesante muchas gracias profe en contados minutos volvemos con siempre informados buenas noches televidentes nacemos en Manaví para vivir en el mundo www.contigosiempreradio.com tu sitio de encuentro con todo lo que te identifica como Manavita